Se trata de un scooter polivalente con el típico estilo GT especialidad de la casa que no sé recuerdo del Superdink y que estrena un nuevo motor de refrigeración por aire forzado capaz de cumplir la nueva homologación Euro 5 Plus que entrega una potencia de 11 caballos 8500 revoluciones y un par de 9,8 milímetros a 6.500 La parte de ciclo también es nueva con una distancia entre ejes de 1.300 milímetros, depósito de 7 litros de capacidad y un peso en seco contenido en los 117,5 kilogramos a lo que se suma una altura de asiento de 770 milímetros que da acceso a todas las tallas. En cuanto al calzado emplea ruedas en medida de 14 y 13 pulgadas con sus respectivos frenos de disco de funcionamiento combinado CBS En cuanto al equipamiento encontramos un cuadro de instrumentos con pantalla LCD, doble guantera abierta y cerrada con toma USB, capacidad para un casco integrado bajo el asiento y algo más y sistema antirrobo SmartLook. Por supuesto, toda la iluminación se basa en tecnología LED. Es un facil eceso también necesitas de recopero. Gracias por ver el video.